Bueno, y ahora, con un gusto muy grande, los dos que estamos en la mesa, Federico García Blaya y Néstor Picone, saludamos a Marisa Duarte. ¿Cómo le va, Marisa Duarte? Muy buenos días, me imagino que usted debe tener calor. Hola. A ver. Hola, hola, hola. Ahora. ¿Cómo le va? Se interrumpió. Muy bien, muy bien, muy buenos días. Aquí estamos, aguantando este veranito que va a empezar. No solo el veranito estamos aguantando. Sí, por llamarlo de alguna manera. Ahí está. Bueno, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Muy bien, muy contentos. Yo estoy muy embalado, lo notará, voy a bajar un poco el tono para acomodarme cerca del tuyo. Claro, porque a él estuve en dos actos, uno con la CTA Autónoma, y la verdad que me embalé, me entusiasmé, había muchos compañeros de distintos sectores, y me embalé para decirle que si fuimos capaces de hacer un quilombo bárbaro en el menemismo, con ocho diputados nomás, ¿cómo nos vamos a hacer ahora un quilombo? Lo único que, bueno, hay que ordenarse, hay que hacer un montón de cosas. Y después estuve en Sicus con el querido Coco Manuquian, que también hizo un brindis, y dijimos lo mismo. Y ahí estaba, estaba lindo, estaba Rachid, estaba Pimpi Colombo, bueno. Y todos con el mismo espíritu de no sentirse vencido ni nada, sino recuperarnos. Hay mucha gente con ganas de dar pelea, pero esta vez organizadamente y sin que nadie sea el dueño. Pero la idea de la entrevista surgió a partir de la nota que nos mandaste el otro día, que a mí me sorprendió, diciendo que hay 400 leyes que vienen de la época de la dictadura y que en 40 años de democracia no se derogaron. Así es. Tu palabra. Sí. Esto viene un poco de quienes nos formamos durante el menemismo, da la casualidad. No teníamos un espacio para estudiar economía política y entonces en la Facultad de Ciencias Sociales se generó todo un espacio de sociología económica. Y lo que conseguimos es que quienes hacían economía política terminaron agrupándose en una serie de cátedras que fueron desprendiendo del taller de Elito Marín. Ahí llegaron Enrique Arceo, Miguel Cabice, Daniel Astiazú, puntualmente fue como mi maestro ahí. Y lo que nosotros hacíamos era una interpretación acerca de que el menemismo lo que hacía era cumplir con algunos deberes que habían quedado pendientes de la dictadura. Y la dictadura pensada como un quiebre ve las bases estructurales de sustentación de la sociedad argentina hasta entonces. Es decir, todos los golpes previos no habían conseguido una transformación estructural, sino que resolvían en el momento las tareas pendientes. Pensemos que siempre había sido con proscripción del peronismo, pero conforme se retiraban había una regeneración de la sociedad argentina en relación a una memoria de la justicia social que estaba anclada en ese proceso inicial del peronismo. La dictadura del 76 es realmente una revancha oligárquica y genera una serie de transformaciones a través de un paquete de medidas. Entre las más importantes se puede mencionar la ley de entidades financieras que modifica la forma de funcionamiento del sistema financiero que deja de tener como objetivo el apuntalamiento del sistema productivo para pasar a anclarse en los negocios financieros. Hay mucho dinero, pensemos que vienen capitales que están circulando por todo el mundo y las economías como la Argentina atraen a esos capitales con negocios, la bicicleta financiera que implica traer dinero, valorizarlo aquí y llevarlo y eso no se pudo remover después. Hay también, por ejemplo, el quitar todos los beneficios que hacían que el capital nacional pudiera competir con el capital extranjero porque lo mismo que ocurre en todas las esferas, las desigualdades no pueden equipararse diciendo que todos somos iguales ante la ley porque si hay diferencias de base, eso se reitera y termina favoreciendo al más fuerte. Bueno, se terminaron en ese momento con los beneficios que tenían las empresas nacionales, se equiparó al capital extranjero y eso arrasó con una parte importantísima del tejido industrial argentino. Pensemos que los efectos de la dictadura con estas medidas que dije, más una ley aduanera que sigue estando hasta hoy, más una cantidad de cuestiones que tienen que ver con la represión de conductas que pudieran contestar ese tipo de medidas y otras en el espacio político, sindical y demás, y laboral, hicieron que los efectos destructivos sobre el tejido industrial argentino de la dictadura se equiparan a los efectos de un bombardeo. Hay que mirar países que han sido bombardeados para poder ver los efectos sobre el sistema industrial. Y la no remoción de estas, de estos... Espera, 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 me gusta mucho esa analogía que haces, porque yo siempre digo que acá, de manera pacífica, y siempre pongo el ejemplo de Libia, y le pregunto, lo doy en una charla a la gente, le digo, ¿ustedes se acuerdan, saben quién es el presidente de Libia? No, no se acuerda nadie. ¿Se acuerdan quién era el líder libio? Sí, Muammar el Kadhafi. ¿Qué pasó en Libia? Bombardearon, efectivamente, pero además destruyeron el Estado-nación libio. Y acá en la Argentina lo van haciendo, por eso me gusta la analogía que haces, porque es real. Están destruyendo el Estado, pero no ahora. Empezaron con la dictadura militar y lo siguen haciendo. Y hay algo que yo no termino de entender, y te lo dejo para el final o para cuando quieras, ¿por qué ninguna de las expresiones democráticas en estos 40 años, pero tampoco nosotros, lo del campo popular que hicimos y levantamos banderas como ley de medios, que sí era de la dictadura y la derogamos gracias a la movilización popular, ¿por qué no nos metimos con la ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras, que son la clave del modelo de financiarización? Pero bueno. Mirá, hay un problema adicional, que es que cuando se restituye la democracia en Argentina, esa transición, sumamente asfixiada, porque esta misma dictadura tomó, favoreció un proceso de endeudamiento que después fue estatizada. Hoy estamos a las puertas de una nueva estatización de deuda privada, con la resolución que acaba de anunciar el gobierno. Pero no quiero saltarme tantos pasos, porque se puede confundir. Cuando asume la transición, lo que hace es una revisión sobre la represión, sobre los efectos represivos, buscando a la mano material que fueron las Fuerzas Armadas. Pero no se hizo una, sobre todo del poder económico, que no solamente convalidaron, sino que participaron abiertamente del proceso represivo. Hay numerosos juicios, los más resonantes han sido los de la Ford, bueno, Blackier y demás, pero me animo a decir que buena parte de las grandes empresas que tenían un problema sindical importante al interior, generaron los mecanismos que hicieron posible el secuestro, la tortura y la desaparición de los obreros de base que estaban en esas empresas. También hay que pensar que en el cordón industrial de zona norte, por ejemplo, la gran discusión en las comisiones de base, era el reparto de las ganancias empresarias, es decir, la democracia económica dentro de las empresas. Todo eso es lo que se termina, y esa parte de la represión es lo que no se pudo pasar blanco sobre negro. Y entonces, esos mismos sujetos sociales que hicieron que la deuda privada pasara a ser deuda estatizada, son los que están hoy operando. Ahora, entonces, esa democracia no pudo hacer una justicia, digamos, sobre todos los que habían participado. Entonces, le endosaron a las Fuerzas Armadas todo el costo del periodo represivo. Y entonces, esos sujetos toleran al alfonsinismo, pero se toman una nueva revancha con la convertibilidad. ¿Y qué es lo que hace la convertibilidad? Por un lado, con el propio proceso de convertibilidad, lo que hace es mostrar que se va a estabilizar la dinámica de precios, digamos. Es decir, se sale de una hiperinflación, que es el efecto disciplinador y que hace posible ese proceso de semidolarización con el que todavía carriamos hasta hoy. Pero, no menos importante, es la ley de reforma del Estado, que desregula todo lo que se guía regulado. Y completa la tarea de la dictadura y la emergencia económica, que permite una cantidad de manejos discrecionales por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí hay una especie de cierre, pero yo diría lo más importante que arrastramos hasta hoy son los tratados bilaterales de inversión, que son sesiones de derechos al capital extranjero. Y eso tampoco ha podido removerse. Y cuando uno puede decir, claro, pero siempre los gobiernos posteriores no tuvieron la fortaleza. No, hubo un momento en que el campo nacional y popular tuvo el 54% de los votos. Pero jugó siempre a un acuerdo con sectores que nunca van a querer acordar con el campo nacional y popular. Entonces, aquí hubo una apuesta a un consenso que después fue cada vez más caricaturesco. Por ejemplo, el último periodo de Alberto Fernández seguía imaginándose la posibilidad de acordar. Cuando lo único que quieren es, y ya ahora está dicho con todas las letras, el exterminio del peronismo, sobre todo del kirchnerismo. Entonces, frente a fracciones sociales que hablan de exterminar a una parte del espectro político, ¿cómo es que esa parte del espectro político sigue pensando que es posible acordar con quienes, ahí sí, desde hace no 100, pero sí 80 años, quieren exterminar a esa parte de la sociedad? Y esa parte de la sociedad no pierde la memoria histórica que muestra que hubo un momento en que hubo mucho más justicia social. ¿Por qué no podría alcanzarse hoy un grado de justicia social mayor, si, en contextos muchísimos más complejos, más difíciles, se siguió luchando por ellos? ¿Se entiende? Entonces, me parece que el rearmado hacia el que hay que ir es a transparentar claramente, no a tener un complejo de inferioridad porque se defienda el salario, el trabajo, la producción, porque los servicios están yendo a un proceso de financiarización, también el sector productivo tiene una pata financiera. Veamos cómo nos incluimos y cómo se incluye incluso los trabajadores de esos sectores, los trabajadores de plataforma en mejores condiciones. Nosotros, con esta idea que teníamos de que había que pasar la mala y que se reconstituía el tejido industrial, y entonces todos íbamos a tener un trabajo formal, con todos los derechos garantizados y demás, perdimos mucho tiempo. Y ahí es donde la derecha ganó. Porque el que cuenta con todos los beneficios del trabajo formal, considera al que está afuera como alguien que puede ser incluido. Pero el que está afuera ya perdió la esperanza. Un chico que solamente conoce el trabajo precario, informal, donde lo toman y lo echan sin siquiera avisarlo, se entera por una plataforma que fue despedido, considera al trabajador formal casi como un enemigo. Pero también porque debemos considerar dentro de las convenciones colectivas de trabajo de los formales, la necesidad de ir incluyendo sistemáticamente a esos trabajadores que quedaron fuera, para poder recuperar los puentes que hagan posible un diálogo entre esas esferas, y luego de eso la representación política de todos los sectores trabajadores estén ocupados o desocupados en condiciones formales, informales, ultra precarias, o que su patrón esté en algún lugar del planeta que jamás va a conocer, o que incluso hoy, porque todo este proceso de plataformización, de trabajo remoto, de la posibilidad de que te contrate cualquier empresa en cualquier lugar del mundo, lo que hace es desdibujar a los sujetos que intervienen en la organización laboral. Hoy no es raro que nosotros como trabajadores desconozcamos quién es nuestro patrón. ¿Cómo vamos a reclamar algo? ¿Cómo vamos a organizarnos? Dos, si el Estado que históricamente funcionaba como un equiparador de relaciones sociales en favor de los más vulnerables, está operando en tándem con los sectores más favorecidos, explíquenme entonces cuál es el mecanismo que tenemos de representación de las penurias a las que vamos a estar sometidos. Ese es el gran desafío. Ahora, hay un gran conjunto de sujetos sociales a la espera de quien exprese sus demandas. De manera, no quiero poner adjetivos, De manera extraña, lo que nosotros tenemos que ver en mi ley no es el loco, el desquiciado, el todo eso, sino alguien que consiguió sintonizar con una demanda. Lo que tenemos que hacer es ubicar en el espacio de la racionalidad, que es lo que al final va a quedar, aunque nos cueste verlo, la posibilidad de conectar eso mismo. Nosotros hemos hecho, hasta el último paso de la elección, hasta el ballotage, todo lo que podíamos por reconstituir esta racionalidad y mostrar que una mala solución es un problema mayor y no una solución a los problemas que tenemos. No nos alcanzó para demostrarlo, en parte, y es cierto, y tomaría nota de todos los mensajes que no nos gustan, que llegan a la radio, porque tienen una parte de verdad. No supimos dar, desde el 2015 para acá, una respuesta acorde a las necesidades de sectores cada vez más grandes que quedaban fuera de la interrupción política. Como representantes, como representación política, y nosotros, como militantes, nos hemos cansado de tratar de que se escuche la demanda. Pero mucho de la política del funcionariado y demás nos decía cómo teníamos que pensar antes que tomar lo que estaba pasando en la base y tratar de dar una respuesta política. ¿Por qué? Porque es más difícil. Porque es más difícil. Y el lugar de cada militante lo demuestra, que no estaba fácil. Ahora se terminó esa posibilidad, digamos, de hacer política como si estas demandas estuvieran equivocadas. Nos tenemos que hacer cargo, todos, quienes estuvimos sistemáticamente haciendo los cargos, pero también a nivel de las grandes estructuras políticas, de que la sociedad cambió, el trabajo cambió, y si queremos representar a los sectores trabajadores, tenemos que hacernos cargo de cada una de esas diferencias. Hay muchísimo de nuestra militancia y de nuestros referentes que saben perfectamente por dónde están yendo esos cambios. Entonces, no sería difícil una mesa, lo que decís sistemáticamente, Néstor, una mesa donde estén representados todos, y que vaya camino a encontrar una interlocución política que pueda disputar, pero no hacia adentro, como ha ocurrido en estos últimos tiempos, que había mucho más discusión hacia adentro y menos claridad hacia afuera, hacia los otros, hacia la contra, que por eso gana en parte. Y en eso, definir hacia dónde puede ir un proyecto propio de los sectores trabajadores, me parece que es la tarea mejor. Insisto, no es tan difícil. Se nos acusa siempre de anacrónicos cuando decimos que hay que recuperar toda la potencialidad del mundo del trabajo para que cada vez más ciudadanos estén incluidos en una dinámica de ingresos y derechos. Pero nos ganaron con algo, con recetas que tienen 100 años de Betustés. Y eso tiene que ver también con un complejo de inferioridad que se tuvo desde los sectores populares para levantar las banderas históricas de la clase trabajadora. Sí, te agradezco todo el desarrollo este y nos queda nada más que una semana. Ahora nos queda un minuto. Nada más. Digo, pero nos queda una semana y la semana... Nos queda toda la vida, Néstor. Nos queda toda la vida. No, no, de radio, de radio. Pero más vale que queda toda la vida. Yo tengo 70 y estoy dispuesto a seguir dando pelea y estoy entusiasmadísimo cuando logro atravesar esta situación que vos decís. Pero hay que hacer una doble tarea. Hacia arriba, hacia esa dirigencia que vos decís que no supo escuchar. Y también, entre nosotros, aprender un lenguaje que ayer una compañera psicóloga, escritora, la compañera de Manuquián, de Coco Manuquián, Diana Braceras, decía que a la gente le robaron el alma, pero con una profundidad muy grande el concepto de alma, no solo el de alma religiosa. Y eso fue culpa de una militancia que no pudimos dar vuelta lo que venía de arriba. Digo, de una conducción política que se alejó y se creen que... No quiero seguir castigando, pero digo, es nuestra tarea discutir, unir, y yo soy optimista como vos. Creo que somos muchísimos los que podemos ponernos a discutir si nos sacamos anteojeras y además porque nos vamos a poner de acuerdo en cinco minutos y también en algunas acciones que no tienen que serla de exponer a la gente miles y miles en las calles sin un destino, sin una orientación, sin un plan. Digo, hay que hacer mucho. Y algunos dirán, bueno, pero eso va a llevar tiempo. Más vale que va a llevar tiempo. Y cuanto más tiempo perdamos en organizarnos, mejor y más rápido vamos a dar vuelta a esta situación. Te agradezco mucho, Marisa. Lo interesante es que el sistema capitalista, y más en la etapa de globalización, está dirigido a romper todo. Ahora, nosotros tenemos que ser más inteligentes que los otros y generar los ámbitos de resistencia. Ahora, también, y esto para estos tiempos tan duros, todos los que estamos en contacto con los grupos con los que siempre estuvimos en contacto, con las organizaciones y todo, es mucho más linda la vida, militando, ayudando a los compañeros, compañeras, participando, divirtiéndonos. Desde esa resistencia para recuperar las almas, sobre todo los que no la perdieron, van a estar en mucho mejor condiciones, pero los que por momentos se la roban, traten de recuperar todo su bagaje y venir a los espacios compañeros, porque ahí es donde está lo mejor que va a venir. No, estoy de acuerdo con vos. Y ayer te digo una idea que se me ocurrió, porque se le ocurrió a Manuquian y su gente. Eran un barcito y había, no sé, menos de 100 personas. Pero cantaron unos tangos al final, y yo digo, esto es lo que hay que hacer en nuestras reuniones, para no irnos amargados, porque no nos pusimos de acuerdo, o porque todavía no le encontramos el, como se dice, el agujero al mate. Y antes de cerrar un acto, que canten. Como hace Rulo de la Torre, como hacen muchos compañeros, que además de estudiar Economía y ser periodista, le dan y cantan. Tenemos que salir cantando también de esta etapa. Marisa, no tenemos más tiempo. Mira, yo tengo la mitad de Pensamiento y la otra mitad de Peña y Vino. Muy bien. He tomado tu propuesta hace un tiempo. Te mando un abrazo con mucho cariño. La semana que viene te vamos a volver a llamar, porque ese recorrido histórico que haces es fantástico. Un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo a Fede y a Guille, por favor. Un beso enorme.